¿Cómo son los nacidos los días 13 de enero? Pertenecen al signo capricorniano. Los nacidos el 13 de enero se preocupan mucho más por reforzar su seguridad mejorando su posición social. Por supuesto, algunos ya nacen ricos, pero la mayoría luchan toda la vida por ascender hasta alcanzar una posición destacada de poder, seguridad y autoridad. Y cuando han conseguido mejorarlo todo, raramente o casi nunca se permiten descender a una categoría social inferior. De hecho, los que han conseguido salir de la pobreza nacidos ese día a menudo muestran un rechazo por sus humildes orígenes. Por eso suelen sentirse más cómodos identificándose con las clases medias y altas en cuanto al nivel económico. Gozar de todas las comodidades o simplemente sentirse seguro son las únicas posibilidades para estos individuos. El tema de la movilidad ascendente puede ser una especie de planteamiento filosófico para los nacidos este día. Se entregan en cuerpo y alma a superarse en un sentido más profundo y se esfuerzan por educar, ilustrar y formar intelectualmente a sus parientes y amigos, no solo a sí mismos. Su habitualmente prodigiosa memoria es una gran ventaja en este empeño para ellos, al igual que su vigoroso optimismo. Estos individuos pueden ocultar una gran inseguridad. Como siempre, intentan mejorarse a sí mismos. Es posible que no se sientan a gusto con su forma de ser y que su insistencia en corregirlo todo refleje una necesidad de afirmarse a sí mismos. Por eso pueden tener grandes dificultades para reconocer los puntos débiles o los fallos en sus ideas. No es que se consideren perfectos, pero reconocer errores de juicio, equivocaciones e ignorancia podría precipitarlos en una espiral descendiente, algo que no se permitirían bajo ningún concepto. Orgullosos, por encima de todo, detestan situarse en una posición inferior a la de cualquiera que conozcan, lo que a veces puede llegar a convertirse en una verdadera obsesión. Por todo lo dicho, los nacidos del 13 de enero corren el peligro de no ser realistas respecto a sus verdaderos éxitos y posibilidades. No les preocupa demasiado la opinión de los demás y confían tanto en su propio criterio que llegan incluso a excluir cualquier información procedente del exterior. Naturalmente, esta actitud los aísla y no les reporta demasiados amigos sinceros. Por otra parte, cuando estos individuos dejan entrar a los demás en su mundo, pueden ser el alma de las fiestas, por así decirlo, ya que su inagotable optimismo es muy contagioso. Pueden ser firmes en sus opiniones y a veces obstinados, pero jamás son aburridos. Deben esforzarse por mantener vivas la amabilidad y la generosidad, sobre todo porque su capacidad de dar y de recibir con libertad es un importante indicio de su salud mental, especialmente en la vejez. Dar sin condiciones y ser capaces de aceptar regalos sin sentirse amenazados, son objetivos importantes por los que deben luchar. Por encima de todo, los nacidos el 13 de enero no deben olvidar nunca sus raíces y sus orígenes profundamente humanos. Vayamos ahora con los aspectos más concretos de su vida. Comencemos por los números y planetas. Los nacidos el décimo tercer día del mes están regidos por el número 4, ya que 1 más 3 hacen 4, además por el planeta Urano, que es a la vez errático y explosivo. Para los nacidos el 13 de enero, las influencias combinadas de Urano y Saturno, que es el regente del signo capricornio, indican disimulo, cautela y quizás un temperamento algo violento sin querer. El número 4 presenta tradicionalmente la rebelión, las creencias peculiares y un deseo de cambiar las normas establecidas en la sociedad. Sin embargo, los nacidos el 13 de enero pueden volverse excesivamente autoritarios al establecer sus reglas en cuanto ocupan una posición de poder, como hemos comentado anteriormente. Algunos consideran que el número 13 es considerado desafortunado. De hecho, es un número poderoso que exige responsabilidad para utilizar su poder con sabiduría y evitar el riesgo al auto-destrucción. Vayamos con el tarot. La carta del tarot más mal interpretada es la decimotercera de los arcanos mayores, que es la de la muerte, que rara vez debe tomarse literalmente, pues simboliza el abandono pasado para crecer más allá de las limitaciones. Esta carta y el número 4 sugieren que los nacidos el 13 de enero deben guardarse del desaliento, la desilusión, el pesimismo y la melancolía. En cuanto al aspecto de la salud, los nacidos el 13 de enero tienden a preocuparse excesivamente por la salud en los últimos años de su vida. Quizás se tomen demasiado interés por sus dolencias y lleguen a idealizar a su médico o, como mínimo, a esperar demasiado de él. Tradicionalmente, estos individuos tienen problemas de articulaciones con el paso de los años. Se recomienda el ejercicio físico vigoroso para mantenerse ágiles, pero no deben pasarse hasta el punto de hacerse daño. En cuanto a la dieta, lo más sano para ellos es comer raciones pequeñas varias veces al día, incluyendo además más verduras frescas y otros alimentos perecederos en la dieta contribuirán a aumentar su vitalidad y su longevidad. Consejos finales. La seguridad absoluta es una ilusión. Esfuércese por seguir creciendo y aprendiendo de cada etapa de su vida. Medite acerca de esta frase siempre que pueda. Para el loco, el normal es quien está enfermo. Y por último, puntos fuertes son emprendedores, orgullosos e independientes. Puntos débiles, compulsivos, temerosos y retraídos. Hasta aquí la personalidad de los nacidos el día 13 de enero. Si le ha gustado, suscríbase para recibir todos los días su horóscopo diario con consejos muy útiles que le permitirán hacer su vida de una manera más sencilla y fácil. Si no es su día y ha llegado aquí por casualidad, puede suscribirse igualmente a este canal porque, lo dicho, cuando llegue su día querrá saber cómo es su personalidad. Hasta pronto.